Este paseo es presentado por los queridos libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo si te gusta lo que hago, amarás mis libros, de verdad, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a las lindas personas que han comprado los libros, gracias a ellos puedo hacer todos estos reportajes y estos lindos viajes el paseo de hoy es una navegación que se hace desde Puerto Cisnes, en la región de Aysén uno va por dentro de los canales patagónicos, hasta unas aguas termales que hay en el Parque Nacional Isla Magdalena es un paseo que dura solamente la tarde el paseo parte, como bien les decía, en el muelle de la ciudad de Puerto Cisnes en este lugar, cerca de mediodía, poquito después, tomé el barco que tiene la empresa Turismo Cahuelche una de las agencias de turismo que hace esta navegación dentro de la embarcación, me tocó compartir con varios turistas, había gente chilena también personas del extranjero, en el viaje anterior en barco de Dequillón me quedé con las ganas de poder disfrutar más del paisaje circundante y en esta ocasión pude redimirme y pude disfrutar de ese paisaje en días despejados, es posible ver desde este barco el ventisquero del Parque Keulat sin embargo, como bien se darán cuenta, el día en que hice el paseo estuvo nublado y justo las nubes taparon el ventisquero este canal se llama Puyuwaku y en él es posible ver varios animales marinos entre ballenas, delfines, también distintos tipos de aves mientras navegábamos, además de ir viendo el agua y las nubes pues había nubes muy interesantes, a mí que me gusta ver nubes y se veían lluvias a la vista en el horizonte más adelante vamos a ver más de eso pero algo que me llamaba la atención era el paisaje en el continente los bosques tupidos, los cerros y también algunas orillas con pequeñas playas donde por supuesto casi nadie va, solamente la gente que anda en bote por acá o en estas embarcaciones en un momento paramos porque a lo lejos se veían unos delfines aunque se van a ver chiquitos en la cámara porque esta cámara no tiene tanto zoom son como unos puntitos, pero algo se lograba ver siempre, siempre va a ser bonito poder ver distintos animales además de navegar entre medio de estos paisajes tan maravillosos además de los delfines, otro animal que pudimos ver fueron los pingüinos por lo general uno los ven y se las rocosas pero acá estaban nadando en medio del canal, eso fue bien choro, bien entretenido eran pingüinos, nunca había visto pingüinos navegando la isla Magdalena es una isla casi inhabitada el pueblo más grande está al costado sur de la isla por el otro lado y se llama Puerto Gaviota, que es un lugar de pescadores, una caleta bien chiquita por temas de relieve, en toda esta zona hay volcanes como me refiero a toda esta zona, me refiero a la región de Aysén en general de hecho, la isla Magdalena tiene como cima al volcán Meltonlat el cual es uno de los volcanes activos que hay en Aysén aunque no ha hecho erupción en el último tiempo, lleva harto tiempo sin hacer erupción pasamos por una isla donde hay varios lobos marinos, gaviotas bueno, todos estos paseos con navegaciones sirven mucho para ver fauna marina y tras eso, estuvimos un rato navegando al borde de la isla Magdalena hasta que llegamos al atractivo principal de este paseo unas aguas termales rústicas, escondidas que están literalmente, pero literal, literal, literalmente al lado del mar o del fuerdo, que igual es mar cada turista llevaba su traje de baño para esta ocasión nos habían dicho que lleváramos traje de baño porque es el plato fuerte de esta navegación no grabé mucho de las aguas termales más que nada porque me dediqué a disfrutarlas me bañé, estuve ahí son ricas, pero son extrañas porque como el manantial está al lado del mar se mezcla el agua caliente y el agua fría y como ambas aguas tienen distintas densidades también distinto nivel de sal arriba el agua está caliente no te podría decir la temperatura fija ponme unos 36, 40 grados y abajo está fría que es el agua del canal o sea, 15 grados, 18 grados podré andar por ahí en cada punto del manantial tiene diferentes temperaturas y tu cuerpo recibe diferentes temperaturas en el pecho, por ejemplo, está caliente pero en las piernas está super helado vas a ir experimentando distintas temperaturas y te vas a ir moviendo y vas a ir cambiando es super curioso, muy 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 curioso y la diferencia es muy marcada porque no es que se mezclan en gradientes no es que el pecho esté caliente y después la guata esté tibia no, o está caliente o está frío pero no es un término medio eso por la densidad es curioso, muy muy curioso en el almuerzo nos sirvieron sopa y pillas y también salmón a la parrilla aunque este último no lo grabé pero estaba muy rico nunca había comido salmón asado déjenme decirles que es bien rico muy muy rico y muy bien preparado también por la gente del tour en las termas igual estuvimos un buen rato no recuerdo exactamente cuánto pero nos bañamos un buen rato de hecho cuando todos se salieron yo me metí y le pedí a alguien que me tomara una foto como recuerdo así que en esa ocasión tenía la terma el vídeo es corto porque igual es un paseo de media tarde a la vuelta, buena parte de los pasajeros se fue durmiendo yo iba viendo cómo se navegaba y le preguntaba cosas a Celestino que es quién es la persona que comanda la embarcación y también uno de los fundadores de la agencia porque la agencia es un emprendimiento familiar su esposa es quien hizo la mermelada que vieron antes mermelada de rosa mosqueta hay varias agencias en Puerto Cisnes que hacen este paseo y la verdad es que es muy recomendable independiente de que sea con Don Celestino o con otra agencia si vienen acá tienen que venir a navegar y ver delfines, hacer las termas, etc. de vuelta al tiempo en el fiordo cambió nos tocó algo de viento, teníamos más soleaje pero así y todo yo encontré que fue un viaje tranquilo y lo disfruté mucho yo sabía un poco de las termas porque me habían hablado de ellas pero yo creo que lo más sorprendente es que el manantial está pegado al fiordo cosa que ya de por sí no es muy usual creo yo y lo otro es que se mezcla el agua y tampoco creo que es tan usual o a lo mejor uno está muy acostumbrado a las termas volcánicas que hay en la zona de la Araucanía, de los lagos pero es muy curioso encontrar este tipo de termas porque la terma siempre está asociada a un lugar volcánico pero normalmente uno lo imagina como en tierra firme no en el mar es muy muy curioso eso nunca me lo imaginé nunca pensé que podía vivir esto obviamente y fue una experiencia maravillosa fue bonito, aparte a Don Celestino le pregunté varias cosas sobre cómo era vivir en la zona cómo crecieron, cómo fue que crearon la empresa cómo ir al colegio en sus tiempos acá en Puerto Cisnes eso no está en el video porque fueron conversaciones pero siempre es bonito poder conocer cómo se vive cómo se piensa, las dificultades que se ven en cada lugar y también cosas novedosas por ejemplo, esta embarcación la rienda en los meses de invierno porque no hay mucho turismo en Puerto Cisnes en invierno, para científicos van a estudiar los delfines, la gente del lugar creó la agrupación de turismo náutico y conservación de cetáceos Cisnes hay talleres, las distintas empresas Cahuelchi, también las otras participan de esto se hacen censos comunitarios de los delfines de las ballenas, de los distintos animales hacen observaciones se conocen también los ejemplares que se ven se les identifica es un tema muy muy bacán y lo bueno es que aparte de que hay un tema científico también la gente, la comunidad participa eso lo encuentro muy bacán así que los invito a leer más de la iniciativa aparte de que la agrupación tiene un Facebook también en Google si ustedes buscan de la iniciativa van a ver distintas noticias capacitaciones, cosas maravillosas la verdad es que es una muy buena noticia espero que ustedes hayan tenido un paseo agradable conmigo haciendo esta linda navegación es muy bonito todo por acá la gente es muy amable en los capítulos que siguen vamos a ver el hermoso Parque Keulat una de las maravillas más famosas que tiene la Patagonia chilena uno de los hitos que quería visitar sí o sí hace mucho tiempo y que aparece en corte de cinta en algún relato un abrazo gigante que Dios los bendiga que se cuide mucho y bueno, nos despedimos con la llegada del barco a Puerto Cisnes de verdad, muchas gracias también la buena onda de Don Celestino de la gente de la agencia de los turistas porque ya pasamos muy bien fue un muy bonito paseo que estén muy bien cuídense, bendiciones chao 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 chao